Erwin Barreda, presidente ejecutivo de ENACAL, expresa que ante la llegada de cualquier desastre natural, ENACAL toma como algunas medidas previas de tres a cuatro días antes. Lo que hacen primero es la movilización de equipos y al personal, en este caso, sobre refuerzos de potabilización. Indica que se movilizan hacia dos direcciones, en Caribe hacia Wilbe y Bluefield por ser principales concentraciones poblacionales. Nos permite a nosotros establecer algunas acciones que hemos venido aprendiendo, aprendiendo a punta de golpes, a punta de huracanes, a punta de eventos en la vida real, que nos permiten en el caso del agua potable tomar algunas medidas ya con anticipación y que es precisamente la primera función que tiene el SINAPRED como es de la prevención. Entonces nosotros, antes de que viene un evento de este tipo, lo primero que se hace es activar todos los puestos de mando. Estoy hablando de activar los puestos de mando por lo menos casi una semana antes, desde que comenzamos nosotros a tener toda la información que el SINAPRED nos está proporcionando, el INETER nos está proporcionando, inicia un proceso de análisis de la información para la toma de decisiones. Hay unas medidas que se hacen ya minutos antes, podríamos decir, o una hora antes, que es elemental no proteger con plástico, pareciera algo muy elemental, pero ha sido muy efectivo y lo hemos aprendido, porque los techos se desprenden en algún momento, entonces hay que proteger todos los equipos, sobre todo aquellos que son susceptibles de daño por la humedad, todos aquellos que son elementos de arrancadores, electrónicos, ¿no? Hay que taparlos bien. Eso es elemental y no ha funcionado bien porque después se lleva el techo, entre el agua, entonces después solo es cuestión de ir a destaparlos. Difícilmente se los lleve el viento porque están empotrados en concreto, en las paredes. Nosotros en Bluefield hace unos 8 o 9 meses ya inauguramos el proyecto de agua potable, ¿no? Este es 12 mil, en primera instancia no, miles de familias, más de 12 mil familias que nunca habían tenido un sistema de agua potable y cuentan con un sistema de agua potable. Pero ahorita, de cara a hablar de desastre, ¿qué nos permite en el caso de Bluefield a nosotros tener ahora una capacidad de almacenamiento de casi 2 millones de galones de agua potable? Ok, entonces cuando ya nos dicen que el evento viene cercano, se llenan los tanques y se aislan los tanques. Entonces, obviamente los tanques están ubicados sobre elevaciones que te permiten funcionar por gravedad. No necesitamos energía eléctrica, ese es un elemento fundamental. Para Noticias 12, Nora González.